Ah, bien. Adóptalo. Podríamos adoptarlo. Mío, déme tres razones por las que yo debería adoptarlo. ¿Yo? Sí. Soy buen hijo. Es difícil, se la busita. Guau, qué dato. Ok, proseguimos. Soy leal. Ok. Tres, siempre guardáis para cuidar a mis padres. Este como que quiere el de la herencia cuando se mueran ustedes. No, no, no. Yo no me interesa la herencia. Si quiere, ni me pueda no te la herencia. Usted voy a aclarar. Está bien. Lo podemos evaluar. Lo voy a evaluar. Usted, oye. Abatido. No, pero es de maldad. Ven, súbete aquí, ven. Que ve maldad que él está chocando, ven. Octivo así. Vamos a repararlo, espérate. Dale para el gobierno. ¿Tú crees que tú me caigas atrás? Bueno, ahora dejamos reparar esto. Y vamos a ver que lo que hay. Está loco. Tiene un gemera, manito, pero para acá. Para acá él atrae esto, brother. Ahí ya. ¿No fuimos? Él corre bien. Ah, pero yo tengo muchas armas arriba. Espérate, déjame guardar algo más. Yo tengo muchas armas arriba de las que quité. Vamos a ver. Vamos a decirte buen hijo. Venga, cágame este mandado. Guárdame todo eso, ya va. ¿Y le traigo algo? No. ¿Un vaso de agua? No. Vamos. Ya. No, espérate. Acuérdate la mía que él está en alerta roja. Ahí está. ¿Tiene alerta roja? Ahora mismo. Hay que me gusta andar. Está bien. Deja que te agarren un dita y te revisen a talo pantaloncillo. Un motor 70. La placa. ¿Qué placa? Ahí fue. Le dimos. Le dimos. Ah, yo tengo 48 placas arriba. No, por eso no hay nada. Son 48. Es un ching. Está bien. Es un ching. 48 placas. Eso no es nada. Me voy a quedar con ella encima. Por eso no me la van a robar. Yo te doy 100 palos de luz con ese carro de ventaja. A seguir. Son 2.300 caballos de fábrica. ¿Tú crees que yo ando en un Sonata, eh? 2.300 caballos híbridos de fábrica, mi brother. No, pero el mío no está de fábrica tampoco. Este trae 2.300 de fábrica. Este trae 1.600. Este está modificado. Vámonos. Le traje de esto. Le diga a ver, le diga a ver. Este es el de 600. Qué va, él no llega. Sí, lleve eso de mí. Ah, pues tú andaba en él. ¿Cómo fue? Ajá, pues tú andaba en él. El hueso. Pero mira cómo voló la montaña con todo. Dime, ministro, dígame. Ajá, pues tú andaba en él. Se me da 600, entonces. ¿Mi nitro? Pero es que él andaba en él. Ve, porque es que él lo daña. Para que yo no lo adopte. Ya no está. Es de carro, lo que una va ahí en el freno y dobla como es. Como es. Es que hermano. No, 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 no. Aló. Aló. No lo escucho, ministro. Es de carro, está donde va, muchachones. El gemera. Guau. Vaya, Tyler, de que de aquí en adelante somos enemigos de nuevo. El hueso. El hueso. Ustedes ven cómo que se maneja este carro, ¿ves? El otro, porque no doble y no frena. Pero un carro que doble y frene bien. Mira cómo que yo manejo, ¿ves? Yo le ganó un carro a un policía. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo manejo más o menos así. Les recomiendo que lo pongan en el parqueo de ahí atrás, porque aquí ahí vienen par de creativos. Y se llevan los vehículos, ¿ves? Pero yo le voy a poner seguro. Yo le ponen, yo le, yo le ponen un maneto a las buenas. Está bien, déjalo que vengan a abrirlos. ¿Ok? Sí, hermano. Néstor, Néstor, yo estoy escuchando, porque qué vaina nada más avisen. Dale, viejo. Sí, estamos bien. Vamos para el gobierno. No hay ningún gobernante aquí, pero vamos a llamarlo. Hay que llamar alguno. Ok, nítido. Baba Yaga, ¿qué pasó con Baba? Oh, verdad, Baba Yaga, la reunión con Baba Yaga. La reunión con Baba Yaga, pero él no me ha escrito. Él no me ha escrito. Eso sí era hoy. Estoy llamando, ya ves. Ya le pregunté, le pregunté. Yo le escribí y le mandé un correo para ver. Sí, bueno, gobierno. Que pase a uno por el gobierno, por favor, gobernante. A la vez, muchísimas gracias, bendiciones. Que van a venir. Yo le escribí ahí, también. Un correo, vamos a ver. Normal, estamos sentaditos ahí de chill, esperando. Enfilita, esperando, esperando. Oh, ese es Donald Trump, que está allá. Elon Musk. Ay, no. Ese es un... Ese es Bill Roosevelt. Ese es un presidente que se llama... Michael, y no Jason. Michael. Mike. ¿Cómo es? Michael, así mismo. No, ese es Trevor. Ah, ese es Trevor. Era para ver si tú lo conocías, si tú sabías de historia. Tú estás adentro. Ve. Ah, ¿era para ver? Sí, sí. Trevor. El tigre más pobre. De Grand Theft. ¿Para dónde viene? Ya, 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 ya. Ya, lo pongo. Vamos. Saludos, caballero. O5. Mr. 305. ¿Era en inglés? I don't know. ¿Ingles o español? ¿Qué es lo que? ¿Dónde están? Yo creo que ninguna. Yo creo que idioma... idioma mudo, señas. No queremos problemas. Mire. No, no, ni mudo tampoco, ni mudo. Ah, pues se nos habla nada, eh. Mira esa mujer, usted está haciendo toda esa seña. A ver si me entiendo. Dígame, caballero. ¿Cómo se siente? Oh. Queremos hacer una importación. Ah, ¿de qué tipo de vehículo estamos? De un motor de concha de los 70, de los de delivery. Motor 70 de concha de delivery. ¿Y cuál es el delivery de usted? ¿Usted va a contratar? No, no, yo. Yo sí el delivery. Guau, papá Dios. Guau, Dios mío. ¿La moto con turbo también? Ah, y hay una... Yo le digo a ustedes, hombre. Y hay una moto de alto cilindraje también. También una moto... Eh... GSX. Una GSX turbo. Ah, yo le iba a dar un consejo a estos muchachos aquí. Ahora sí. Pero le iba a decir que... Que no se lleven del consejo del caballero aquí. Este caballero era próspero, empresario. Andaba comprando, di que... Bugatti, vaina así. Y ahora un 70. Ay, no, 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 no. Pero si le metimos todo lo cuarto al Bugatti, ¿qué usted quiere que compre ahora? No, pero siga gastando, porque... ¿Y cómo nos mantenemos nosotros? ¿Cómo usted cree que se mantiene en esta oficina tan gigante? No, hay que seguir gastando, hay que seguir gastando. Eh... Dígame, el motor, ¿para cuándo me pueden tener eso? Un 70 y una GSX turbo. No, pues vamos a traerle eso mañana, ¿qué usted dice? Mañana, ¿no? Vamos a contar con eso por mañana. GSX turbo, escucho muy bien. Y un 70. Ahí está. Y un JAT, y un JAT privado. Eso lo paga él, eso lo paga él. Ya están poniendo de más. Nada de eso, nada de eso. Y un ajero para mí. A nombre mío, me llamaba el motor, los dos motores. Después de ahí, si yo quería algo, eso lo cobraba yo. El motor y el otro y el ajero. Y un ajero. Porque la esposa suya vino a buscar un ajero a nombre suyo y se le dio. ¿Eh? El hueso. Sí. ¿Es verdad? Ella dijo, sí, mi esposa fue el que vino a buscar un bugatti. ¿Ella me dijo que ella se lo ganó una carrera? No, yo no tengo conocimiento de carrera, no. Déjame hablar con ella. En caso de que sea así, también hay problema, yo lo pago. Porque yo nunca le he regalado nada así. Y otra ajera me... No, no, no. Ya usted tiene un bugatti. Si usted quiere ver el bugatti y se lo reciben aquí, usted lo trae. No, 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 no. Ah, pues ya. Ponga un ajero ahí a nombre de él. El ajero no existe. Sí, sí. Entonces sería el 70. ¿Y cuál es el modelo del otro? Tripleto, ¿dónde tú estás? Una GSX Turbo. De nuevo. GSX Turbo, perfecto. Una guerra. De color rojo, de preferencia. ¿Usted oye? Rojo, pero... Una moto roja que hace... Bueno, ya de pieza no se lo aseguro, pero usted se la pondrá. No, pero tiene que venir Turbo de Fabricas. No, Turbo viene, pero usted sabe. Nítido. Nítido, ya de ahí para allá yo me encargo. GSX y motor 70. Y el ajero también. Exacto. Claro. ¿Y el D, qué fue lo que pidió? Y es verdad que ellos están pidiendo, digan, hombre mío. Un yate y un jet privado. Y jet privado, creo que dijo. En resumida cuenta, sería... Eso no va nombre mío. Díganle la cuenta de ellos. El motor mío y el 70. Yo no iba a preguntar precio, yo lo pago. Pero lo de ellos. Hagan su diligencia. Así es que ustedes tienen que ser. 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 One thing at a time. Una cosa a la vez. Oh, oh. Yo lo que tengo pila es que no me meto el paintball, en verdad. Atento a coro. En la tarde noche. Los atracadores de esta hora que salen. Hacé de la suya. La Cadillac. Sí, me líquen mancara. Pero no ahora mismo. Después que lleguen los motores. La próxima compra puede ser la Cadillac. No sé qué ustedes opinan. La próxima compra podría ser la Cadillac. Adopta triple T. Manga ahora. Te la voy a poner fácil. En lo del bañil. Si me ganan el paintball, está dotado. Vamos, se fue. 05. Venga acá, por favor. Si me ganan el paintball, está dotado. De una vez. Se fue. Y a Natasha también la vamos a dotar. Sí, la vamos a dotar. No te apures. Vamos a dotarla a ella. Se fue. Si no me gana, no está dotado. Ya. Lo hago yo. Está creada. Tengo mucho yo, que no vengo al paintball. Ok, está bien. Está bien, el loco mío. Todavía han faltado pilas rondas. Él puede ser adotado aún. Que no pierda la esperanza. Que la esperanza es la última cosa que se pierde. ¿Qué? 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 Lo dice usted. La esperanza es la última cosa que se pierde. Se va a ganar. Es posible. Es posible que me gane. Lo adotamos. Lo adotamos. ¿Qué? Uy, ese tiro tubo raro. Se me apareció en el frente ahí. Vamos a ver, pucha. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Ah, bien. Lo sentamos, lo arrodillamos. El que gane, 3 ganó ya. Si él pierde, adotalo como quiera. No, tiene que ganarme otro día en el paywall. Tiene que ganarme otro día en el paywall normal. Ah, pero él ve para que yo puché. Ah, pero es un tiguerón. Él está puchando por aquel lado. Él está puchando por aquel lado. Creo que es un tigre. Ok. ¿Tú ves? Un tiguerón. Me lo gualan ve ya, me guillé. Me lo gualan ve, me guillé. Normal. Yo no soy un blanco fácil. Ganó, ¿cómo que ganó, no? Él es el que gane 3 más. El que gane 3 más. Dejen que la ronda termine. Cuando ella termine, ustedes van a ver quién fue el ganador. Bueno, el loco mío. El loco mío. Se arregló con su novia. El loco mío. Se arregló con su novia. El loco mío. Me arreglé. Ay, 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 ay. Me arreglé. Ay, 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 ay. Me arreglé. Ay, 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 ay. Y hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé Me arreglé El loco mío Se arregló con su novia Bueno Y triple D Si gana una mame empata Si gana una mame empata No, no, GG, perdió Venganza, venganza Otro día, venganza No, venganza, venganza, de una vez de 5, de 5 Por hoy no está adotado, por hoy no De 5, de 5 Pratica y mañana venga De 5, por favor Pratica y venga mañana Por hoy no, por hoy no Yo lo dejé ganar esta Mañana está adotado, si me gana mañana, mañana no me dé Está bien Diario va a tener un chance Vamos a darle triple P Normal No, triple T, que le dije que si me ganaba en el paintball lo adotaba ¿Y quién ganó? Yo Puedelo ahí Y a ti también te espalda, cuando sea que fue Oh Retirada, vámonos, ven El hueso no, pero que te gemere el mejor carro, hermanito Está loco, mira Mate uno Ahí no, él no se cayó Pero ese motole de hierro Ay, mi madre, papá, lío Por lo que yo le he dado a usted, que andaba ahí Pero ese motole, un bobo Porque yo le di sin querer, queriendo un juguetazo Que yo pensé que iba a salir volando Y miren dónde está vivito No, según mi punto levita fue la blisa que me sobó Ay, 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 ay Y ese, ven acá, ¿y ese Carlos? Ese Bugatti, ese, el caballero allá, el asistente No, 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 ese Carlos Lojo, ese es el gemelo Sí, es del gemelo Ajá Y esa vaina rara que está atrás de nosotros Ay, yo lo que soy el cano del maluco Y ese monstruo Y esa lo que era, mira Y eso Estamos buscando un hotel A Nunaka y ustedes no lo han visto por ahí ¿Y quién ustedes me van a buscar a Nunaka? Bueno, yo lo que sé es que ando el maluco Y ya, ustedes no están viendo cómo que nos trajamos No, 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 no Esa gente no te tuvió Ay, usted tiene familia Y yo será verdad Y se nos murieron Mira, vamos, venga, ahí A la mala, a la buena Oh Yo le puedo decir donde yo también venga para que lo agarremos, ¿verdad? Vamos a quitarle esa montura a esa gente, ¿y eso tigre? Entonces, ¿qué fue que le dicen los lunas que ustedes...? No se peguen mucho, no se peguen mucho. No te peguen que eso tiene unos hierros por los lados. Lo preparamos, fue preparado, nosotros tenemos días haciendo este carro para eso, porque en verdad a nuestra familia nosotros no vengamos. ¿Y dónde esa gente mangan esa vaina? Lo vamos a buscar hasta que nos volamos. ¿Quiénes son esos? ¿Usted es tan raro? ¿Quiénes son ustedes? Ya pensé para ver quiénes son ustedes. Nosotros somos una gente... Nosotros sabemos dónde agarrarlo, pero ¿cómo confiamos en ustedes? Bueno, yo confío en ustedes si usted confía. Yo no traiciono a la gente que me dan información de... Apaga la sierra, apaga la sierra, apaga la sierra para fiarme. Y si me corta lo que... Nosotros andamos... Yo lo ando buscando, maestro. Y esto monú, calo. Entonces, ¿ustedes son contrarios a los nonunaki? Es que sí, madre. Sí, me dicen dónde arma un carro de eso. Yo le digo dónde están de una vez. Ah, pero venga, súbase. Yo a usted sí le digo. Usted... Tiene un carro de eso. ¿Es verdad? Sí, ese carro lo venden ahí en la tienda y se molestan. Venga. Síganme, venga, mejor. Síganme. Mire el carro que yo, hermano, con toda la tira para el de plomo para adelante, pa' ver. Cuidado con el carro. Cuidado con el carro. No, ya, cuidado, hermano. Dale, hermano, dale. Tira. ¡Ojo! ¡Ay, lo policía! ¡Se complicó! ¡Cuidado, no se pegue! ¡Ay! ¡Se complicó! Lo van a mangar, pues. ¡Hola, hermano! ¿Y eso, loco, trones, man? Eso es monú, calo. Ey, por lo que los malucos son los pilandinos. Yo no sabía que eso se le ponía mal. Esa es una atrayadora. ¿Qué es? Es un bobo ese cajalo. Uno se lo pega y uno se le malla. Es un biberón. Es un biberón. Eso tiene pila de puya. Que si no te matas la puya, te mata el óxido, sí. Vamos, vamos. Son vainas raras con esos tigres, hermanito. Dicen que están buscando a los nonac. ¿De dónde yo conocí a los nonac? Bueno, quién sabe. Ahorita lo conocen, en verdad. Ey. ¿Cómo estamos, amigo? Y esa imagen que usted tiene ahí de un león. Porque es ruge. Está duro, está duro su vehículo. Dios se lo bendiga. Calibro, calibro. Calibro para ver. Ah, pero es un malo. Cómpralo. No, que eso tiene que ser prohibido, eso. ¿Cuándo se le agarren? Ahora va a haber problema. Si intentan hacer el código PSK. No se le puede hacer eso. Tiene una puya. Tiene una puya, java. Y que apaga la sierra. Dicen que yo vamos a ver cuál es el carro. Ese es donde yo lo compro. Vamos a comprar uno para ver, ven. No, no, no. No, no, no. No, no, no.